Hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Cristian Cueva. Y lo que buscan es poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar. Pero a mí no me molesta lo que hablen, lo que no hablen. Cristian ha ido superando las distintas etapas. Primero de tratamiento, después de entrenamiento. Y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente. Pero obviamente no hay que ir a estudiar a la NASA, ni a Cambridge, ni a ningún lado. Para saber que un jugador que viene de toda la inactividad que tiene Cristian no está para 90 minutos de entrada. Eso lo tiran los que quieren poner, como te digo, piedras en el camino.